1. Vintage de una sola pieza. Con clase y atemporal. Usted sabe que no tiene que desnudarse demasiado con el fin de ser divertida, coqueta, e incluso un poco atractiva. En lugar de seguir las tendencias, prefiere llevar un aspecto clásico que funciona para todas las edades. Su confianza podría ser un tipo más tranquilo, pero cualquier persona que se encuentre la detectará al momento como un mujer de estilo elegante. Algunos podrían considerar este estilo un poco pasado de moda, pero usted sabe llevarlo mejor y canalizar la belleza en un traje de baño para un estilo atemporal. 2. Bikini. Atrevida y audaz. No tiene miedo a tomar un riesgo, y sin duda, no le gusta escuchar a pesimistas. Su confianza es audaz y por adelantado, pero también tiene la dedicación y la integridad de seguir adelante con un movimiento audaz del que otras personas podrían rehuir. La gente también sabe que no es solamente seria, sino que también es capaz de terminar lo que comenzó. Un bikini es una decisión audaz, pero no tiene miedo de ir a por ello, y su confianza se encarga del resto. 3. Bikini. Atrevida pero realista. Atrevida no tiene que ser todo o nada, y usted es la prueba de ello. Te gusta un poco de emoción, pero también es realista consigo misma y sus niveles de confort. Está dispuesta a tomar algunos riesgos, pero no todos. Eso significa que es bueno sopesar sus opciones, razonando y tomando decisiones educadas y realistas. Es honesta consigo y toma decisiones basadas en lo que es mejor para usted. Un tankini tiene la mayor parte en una sola pieza, pero muestra un poco más, para que pueda obtener lo mejor de ambos mundos. 4. Recortado. Creativa y única. Es atrevida, pero no en la forma de la mayoría de la gente. No solo quiere una emoción, sino un reto interesante, y está dispuesta a tomar todas las trampas que pudieran venir con él. De hecho, busca activamente la aventura. Y si no funciona, pues lo toma con calma, ya que siempre tiene un plan B. Los trajes de baño con recortes muestran la figura de una manera nueva y muestran al mundo que es una de las buenas. Y si tiene una línea de bronceado extraña, no es gran cosa. Tendrá una gran historia de todos modos. 5. Pantalones cortos. Deportiva y linda. Está activa y preparada para hacerse cargo de cualquier cosa. No importa lo que el día le depare, es probable que siempre esté preparada, y si no, puede prepararse, no hay problema. La gente le ve como capaz y pragmática, y su ropa refleja eso mismo. Los pantalones cortos son una opción deportiva que le permiten correr, saltar y nadar sin preocuparse de nada. También son excelentes para lucir bien linda. 6. Parte inferior con falda. Reservada y sensible. Eres mucho más tranquila y algunos pueden no encajar, pero las personas que le conocen saben lo que es usted. Mientras que puede ser seria en el exterior, tiene una rica imaginación y una apreciación de la belleza, no tiene miedo de ir contra las tendencias y hacer sus propios negocios. Un traje de baño con faldón es una opción modesta que todavía es femenina, y es una gran opción si se siente más cómoda o un poco más cubierta. 7. Brillantemente modelada. Divertida y energética. Está abierta a la variedad, pero una cosa es importante para usted, y eso está haciendo una declaración. Es audaz y divertida y es probable que sea el alma de cada fiesta a la que va. Ser el centro de atención no es un reto para usted, al igual que conocer gente nueva o hacerse notar. No tiene miedo a decir lo que piensa, ya que no tiene nada que ocultar. Un modelo intrépido y brillante en un traje de baño permite a todos saber exactamente dónde se encuentra y si está lista para pasar un buen rato. 8. Color sólido. Sin esfuerzo y adaptable. Es una especie de camaleón, y tiene la capacidad para encajar en cualquier lugar. Es más el tipo de persona que tiene un núcleo sólido, establecido, y luego se adapta según sea necesario para cualquier situación que se acerque. Eso significa que es versátil y adaptable, pero nunca pierdes la vista de quién eres. Un traje de baño sólido es una opción perfecta para usted, ya que puede ir deportiva con un par de pantalones cortos, con una falda envolvente, o incluso de glamour con un gran sombrero y un collar declarativo. 9. Dos piezas desemparejadas. Peculiar pero pragmática. La gente puede pensar que es excéntrica a primera vista, pero en realidad está muy consciente de los detalles y las relaciones, y ve la belleza en combinaciones inesperadas. Sin embargo, aunque es algo artística, también es práctica y sensata, solo que tiene su propia manera de serlo. Un conjunto de baño así le permite jugar con los patrones y colores, además de darle flexibilidad en usar dos estilos diferentes que se adapten a sus necesidades. Y si una parte se le queda grande o estrecha, solo tiene que sustituirla. 10. Sin traje de baño. Realmente atrevida. Sí, definitivamente es mucho más atrevida que el resto de nosotros. Es posible que la gente se choque, pero usted tiene un amor fuerte e incondicional por sí misma, con defectos y todo, y mucha gente admira su intrepidez. Por supuesto, puede meterse en problemas a veces, o simplemente asustar a sus hijos, por lo que hay tener en cuenta el tiempo y lugar, y el protector solar es una necesidad absoluta. 11. Traje completo. Contenido para hacerlo a su manera. Mientras todos los demás están salpicando, usted prefiere descansar en tierra firme con un libro y una bebida. Ya sabe lo que le gusta y lo que no, pero todavía puede equilibrar sus convicciones en su vida social y divertirse. A su manera. Tiene problemas para hacer claras sus preferencias, pero tampoco se mete en la vida de los demás. Su comodidad es lo primero, y una camiseta de algodón es mucho más cómoda que un traje elástico. Ahora que tiene una visión más clara de lo que los trajes de baño dicen acerca de usted, ¿cree que todavía seguirá con las mismas opciones, o cambiará de estilo? Comparta estos hallazgos con sus compañeros de playa y no se olvide el protector solar.